Hola chicos, soy Zen. Hola, soy Maika. Hola, soy Lindi. Y hoy vamos a ir al cumpleaños de mi tío que cumple un año. Y es muy lindo. Así que espero que les guste el video. ¡Chau! ¿Vamos a ir al mar? Ya. Vamos a dar más de los todos. El es mi tío. ¡Lindo! ¡Ay tío, no te tires, tío! ¡Tío, no! ¡Agárralo fuerte, fuerte, fuerte! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡No tengas miedo! ¡Tengo que ser malo! ¡Ya, ahí está! Jaime Esteban, acá. Uno, dos, ya a las tres. ¡Al fin! ¡No! 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 vamos a probar los jelly beans que trajo maika y los vamos a coger sin mirar así que nos tenemos que comer todos porque de todas maneras hay algo muy feo ya y sin mirar voltea no y y y y y y y No puedo ganar el día de hoy. No, no, si no te tomes un castigo, Zen. Ya, castigo para Zen. Como perdí, me toca imitarlos a los dos. O sea, si ellos se tiran a la piscina, yo también me tengo que tirar a la piscina y esas cosas. Vamos a ver qué cosa se les ocurra hacer. Ahora les toca a Maica. ¿Qué tal? No te pases. ¡Cuídalo! Ya, otro, otro. No, 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 no. Nuestras perritas no comen pan, pero le voy a llevar un pedacito a Zen a ver si logra que Lulu se meta a la piscina porque es muy gracioso. Vamos a hacer que Lluvia se meta a la piscina. Lluvia se meta a la piscina. Lluvia se meta a mis arroz. Lluvia se meta a la piscina. ¡Pues a la piscina! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Toda la piscina. Comprar a la piscina y la piscina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, ¿por qué se atrasó a copiar las hojas o me pareció? Bueno chicos, no se olviden de darle like y suscribirse en el canal. Chau. Chau.